Y aquí está el rey del compás. Sobre Dariensio, sobre el nacimiento de Dariensio, hay algo muy claro. Dariensio nació en Balvanera, nació precisamente en el cruce de la hoy Hipólito Yrigoyen, en aquel tiempo calle Victoria, y en aquel tiempo Ceballos, hoy Virrey Ceballos, es decir, pleno barrio de Balvanera entre Congreso y el Once. Dariensio fue, afortunadamente para él, el fruto de un matrimonio de la clase media, de una clase media alta, de ahí ciertos viajes a Europa. Y su inquietud por la música comienza ahí por, ya por los ocho años, en 1908 ingresó en el Conservatorio Mascañi. Y ahí tuvo la oportunidad de comenzar sus estudios de música, teóricamente, y del instrumento que a él más le gustaba, que era el violín. No te olvides que yo empecé el año 12, con Angelito D'Agostino, tocando el violín, Eño Bologini, el chelo, y Angelito D'Agostino, el piano. De 12 años, de pantalón corto, en el carriz zoológico de Palermo. Y entonces, de ahí, en lo sucesivo, empezamos a hacer nuestra carrera, nuestra trayectoria, cada uno por su lado, acompañando al mocho, a la portugués, al canto de paz, todos esos artistas, tocar el marité, tocar hasta de jazz. Darien So, es una barbaridad lo que hizo, revolucionó toda la, y puso al día nuestra música, de golpe. En tres o cuatro meses, todo el mundo estaba bailando, cosas que habían dejado de hacer mucho, casi todo el mundo bailaba el Fostrot en esa época. Forma su propia orquesta, graba, para el sello Electra. Graba con Carlos Dante como cantor de su orquesta, y a su vez, acompaña a Carlos Dante. También interviene en su primera grabación de la comparsita María Luisa Notar. Y aparece también en grabaciones Francisco Fiorentino. Victoria, Saraca, Victoria, viente de la gloria, se fue mi mujer. Dijepo lo había dicho, que el tango era un pensamiento triste que se bailaba. Darien So lo transformó en un pensamiento que se baila. Ocurre en el verano de 1937. Su debut en Radio El Mundo lo convierte en suceso de Buenos Aires. Su ritmo alegre recupera bailarines para el tango, y lo consagra rey del compás desde las noches lejanas del famoso Chanteclerc. Bueno, Darien So se caracteriza por la fuerza viva que pone en su ritmo, ¿no? Por un lado, por los solos de pianos, este... ¿Cómo te podría decir? Impetuosos, ¿no? Sobre todo, donde se destaca muchísimo, Salamanca, ¿no? Los solos de piano, los matices violentos que hace. Por ejemplo, en la entrada de la comparsita, cuando hace este matiz... No se oye nada. Papi, le vira, la lampa, peri, le vira, hace el piano. Cuando salió el éxito de Darien So lo hizo con la comparsita, con esa comparsita, con la apuñalada, con el irresistible, una serie de títulos que quedaron en aquellos primeros días del éxito de Darien So. Año 36, 37, creo. Evidentemente, aquel primer Darien So, que los dariencistas, creo que legítimamente consideran el mejor, aquel primer Darien So tuvo una gran importancia por la marcación rítmica, por el cambio en el tempo musical. Se empezó a bailar un poco más rapidito. Apertao a tu sonido, el dolor de mi cara, yo amparé mi desconsuelo. Fuiste en mi vida canción y en el charco. Quiero, acostao por el vivir, yo al rezar en tu ención, el dolor de mis traiciones, busqué la fe de tu abrazo elevador. A no dejar de morir, si me lo diga por tenía, secreto de amor, el amor no se acerve a contarte adiós. Yo te dago enterado de la fe de rica, y escondí en tu guarida mi gancho de amor, melodía porque ella canta tu canción, eres tu voz, tu voz. El ritmo y la precisión la tenía él en su alma, nosotros tenemos que mirarlo de acuerdo a lo que él, si alguna noche venía embalado, el tango a lo mejor parecía un paso doble, la forma que es rápido, le queda, le queda. Levantó con el éxito el tango en un momento crítico, a fuerza del ritmo. No sé, algunos dicen, yo no sé, a mí, hace muchos años llegó esa versión, de que parece que el estilo un poco de D'Arienzo surgió en el famoso Chanteclerc, donde actuaban ellos, creo que era en Chanteclerc, sí, estaba Biagic, por supuesto, y era la época posguerra. En las primeras vueltas del cabaret, la primera hora, tocaban marcando una forma, pensando en las marchas y la violenta forma de marchar de los alemanes. De ahí viene el ritmo, ese chum, 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 chum. D'Arienzo probablemente haya sido uno de los músicos que reflotaron La Guardia Vieja. Y basta con mirar su discografía y nos encontramos con una gran producción de temas de Arolas, de Firpo, de los primitivos. D'Arienzo retomó, o rescató, mejor dicho, muchas piezas de La Guardia Vieja, que habían sido desechadas por La Guardia Nueva, por la generación de los de Caro, de Fresedo, y descubrió una fórmula sumamente eficaz. Aquellas viejas piezas de La Guardia Vieja, marcadas en 4x4, tenían una atracción para los bailarines muy notable. Y tuvo el gran mérito de darle fuerza también a La Milonga. Un ritmo que, si bien lo interpretaba en otras orquestas, con D'Arienzo encontró precisamente el intérprete para bailar Milonga. Es una preocupación permanente de Juan D'Arienzo, tener en su discografía autores uruguayos. Y te voy a hablar, autores uruguayos, te voy a pedir una cosa que la vas a hacer con gusto, porque tú nunca te negás. Recordando aquel éxito sensacional del año 1935 en el Teatro Sorista, cuando estrenaste La Puñalada. Ah, de Pintín. De Pintín. Sí. Quisiéramos si podés brindarnos un cachito para recordar al amigo que está en la falda. A voy a hacer una introducción. Una introducción. Una introducción. En la década del 40, ir a comprar un disco de D'Arienzo a una casa de discos, equivalía a tener que llevarse tres de otro conjunto. Si no, no se lo vendían a uno. De la misma manera, para contratar a D'Arienzo en un baile, en un club, había que contratar cinco o seis orquestas que no fuera D'Arienzo, sino D'Arienzo no iba. D'Arienzo no iba. D'Arienzo no iba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ese primer Darienzo tiene mucho que ver con el resurgimiento del tango. Creo que de no haber existido Darienzo, no sé si hubiera podido existir Piazzolla, porque era uno que se sostenía con el otro. No nos olvidemos que cuando Troy lo formó a las orquestas, y con todas las orquestas que salieron al final de la década del 30, tenían la obligación de tocar al estilo Darienzo. Los capos del tango. Con el estilo de Darienzo, él le sacaba, le robaba todo lo que él hacía por Radio El Mundo. Y la gente de allá del pueblo me decían, tocá, tocá, delante del maestro Darienzo. Tocá, yo no quería tocar. Y Darienzo, me acuerdo que me dijo, muy bien, muy bien. Algún día usted va a venir a Buenos Aires, ¿eh? Ojalá, maestro, ojalá, maestro. Y le sucedió exactamente lo mismo en la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba. También lo hicieron probar, vivía Salamanca ahí, primo hermano mío. Y bueno, terminó la gira de Darienzo y llegaron a Buenos Aires y discutieron y se abrieron, se terminó. Entonces Darienzo armó una nueva orquesta, la orquesta grande que tuvo siempre. Y le dio que buscara los elementos, los músicos y todo, a Héctor Varela. Héctor Varela buscó todos los bandoneones, los violines, todo para ser nuevo. Y probó muchos pianos, muchos pianistas acá, grandes pianistas como tiene este Buenos Aires. Pero ninguno con el estilo que Juan quería. Y él se acordó de nosotros. Y lo llamó a Julio Salamanca y lo contrató, con 18 años. Comenzamos, debutamos el primero de mayo. En aquellos años no había, no era feriado, no estaba la fiesta de los trabajadores, no fiesta, la lucha de los trabajadores por el primero de mayo, que era conmemorativo de los trabajadores de todo el mundo. Los primeros bailes que comenzamos ahí y demás, la gente, era una cosa que no podía llegar. Es un acontecimiento de gente importante. Y bueno, de ahí estuve unos cuantos años, 17 años, hasta el 57 que hice 18 años. Hice el contrato con Darienzo y al poco tiempo debuté con ellos en Chanteclerc, ya en Radio El Mundo, Chanteclerc, los bailes. Al final, la orquieta trabajaba muchísimo, nosotros trabajábamos mucho. Y así estuve con Darienzo tres años trabajando. La otra noche, mientras iba caminando como un curda, tranco a tranco, sol y triste, recorriendo el veredón, sentí el filo de una pena que en el lado de la zurda se empeñaba traición, era por tagiar un corazón. Yo hacía con Darienzo en Chanteclerc, hasta las doce de la noche. Y a las doce ya subía mi primo, Salmanja, hasta las cuatro. Y yo me iba con Tito Martín. Empezábamos como a las once y media, más o menos. Y la primera entrada la hacíamos sin Juan, el dirigiendo. La dirección y el hacer que todo marchara bien igual, lo hacía Varela Héctor. Y Juan entraba alrededor de la una, hacía su primera entrada, que cuando la orquesta estaba ya preparada para empezar a actuar, entraba él y se ponía adelante de los músicos y empezaba a hacer sus cosas que le alegraban la vida. Ese cabaret bailaba mucho la gente, el show también era muy importante, y cuando salía Juan, te imaginas lo que era. Nosotros hacíamos bailes con Darienzo afuera, que era la locura. Teníamos que entrar, no con el Pullman, sino con motos de policía de lanza. No recuerdo una orquesta, de todas, incluyo todas. Que haya tenido un team de bandoneones como esa. Bueno, Fulvio y Varela, sí, tenía mucho que ver, pero que eran los arregladores de todo. Varela con los bandoneones, y Fulvio con los solos de piano. Para mí fue la mejor orquesta que tuvo Darienzo. Claro, salábamos todo el día. Entramos con tanto entusiasmo. La juventud siempre es lo más importante en todo. Y en la música popular, creo yo que más. Tenían los tres violines, contrabasco, cinco bandoneones. Era tan exacta, jamás se quedaba ninguno. Era una de las justicias. Los cinco eran cinco máquinas. Tuvo como cantores a Alberto Reinal, a Carlos Casares, al primero, que fue Walter Cabral. Tuvo por ahí a un cantor que hizo un solo tema, Enrique Carvel, y uno de los tangos de Darienzo, Paciencia. Héctor Mabré, Juan Carlos Lamas. En ese mismo 40, final del 40, probamos una cola muy larga de cantores, en la que vino Roberto Ray, el Chato Flores, y los guardia de la Trambía, que pasaban por todo el mundo, y que se tiraban en el lance, por ejemplo. Se presentaron 70 cantores. Cada uno con su musiquita bajo el brazo, bien arregladitos, todo, todo, hacía cola por la calle. Cientos de cantores probé en la sala de ahí. Es cuando llegó Maurea y se acabaron las pruebas. Maurea estuvo más tiempo que yo con orquesta y se fue antes que yo. Y después, al poco tiempo, él empezó a trabajar de solista hasta que murió. Estuvo cantando por todos lados, en cualquier cantidad de grabaciones. Muy buen cantor, muy buen cantor, muy buen compañero, muy buen amigo. Héctor Maurea, por ejemplo, los tangos más difíciles que hacía Darien son difíciles en la melodía. El tango Volver, ¿no es cierto? La Mariposa. Tango muy fuerte, pero con Maurea los hacía Volver. Lo que pasa es que después salía Lama, y hacía capote. La mala suerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta a la cama de una vez que la derrotó, vieja recoba, si vieras cuánto votó. Y llega la época de Alberto Echagüe y Armando Laborde. Para mí, los dos cantores mayores que tuvo Juan Darienzo. Siempre pasa con el pucho, esa varadora flor de labio, con la pinta media llome, que de Echagüe la rabal, lleva el lengue hecho galleta, con el fungio remangado, y se va ladriando todo, con andares compadrados, y en terapia en la vereda, con el taco militar. Echagüe era maestro de escuela, y recitaba muy bien, expresaba muy bien. Anoche de nuevo, te dieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado, ¿pa' qué te habré visto, si después de todo, fuimos dos a estar años, mirando el pasado? Y vos sos la misma, ni yo soy el mismo, los años, la vida, ¿quién sabe lo qué? Es de una vez por todas, mejor la franqueta, y vos no podemos, volver al hacer. Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo, nos muestra distinto, ¿para qué fingir? Paciencia, la vida es así, y ninguno es culpable, si es que hay una culpa, por eso la mano, que te di en silencio, no tembló al partir. Yo tengo un retratto de aquellos veinte años, cuando eras del barrio, el sol familiar, y quiero verte siempre, linda como entonces, lo que muerto es noche, fue un sueño nomás. El Chavo era para Dalianza, y Dalianza era para El Chavo. Y no te digo, cuando empezó a agarrar la línea de los tangos en broma, y eso así, los reos, cartón junado, todo eso, se venía abajo, porque creó una forma de esos tangos, que en ese momento había, el éxito se da por otro lado, de tango. La Gordes cantaba, tenía un repertorio distinto al que tenía Cháue. Se puede criticar mucho del repertorio que hacía Darienzo con ciertos temas de origen lunfardo y algunos, casi podríamos decir, grotescos o risueños, pero eran los que al público le gustaban. Y a mí, ¿qué me importa? ¿Qué diga la gente? ¿Qué pasa la vida sobre un mostrador? Por eso no dejo de ser bien decente, no pierdo mi hombría, ni en turbio mi honor, me gusta así, y por eso me pego al extraño, a nadie provoco ni obligo jamás, al fin su tomando, yo hago un daño, lo hago conmigo, de curva no más, al fin su tomando, yo hago un daño, lo hago conmigo, de curva no más. Los capos del campo. Cuando yo fui, estaba Lemos y Echagüe, y después a los dos años se fue Lemos, y entró Laborde otra vez, y estuvieron hasta el 57, y ahí se fue Laborde y Echagüe que se formaba una orquesta, y entró Bustos y Valdés, y estuvieron, Bustos estuvo hasta el 60, y ahí en lugar de Bustos vino Palma, Horacio Palma. Cuando llego a verlo a Juan, yo temblaba como una hoja. Entonces me dice, usted, porque hablaba así, perdoná que lo imite burdamente, que en paz de Hans, y dice, usted, si debuta en mi orquesta a los 15 días al mes y se lo conoce medio país, ¿qué digo 15 días? 15 minutos. Primero estuve en el cabaret, después me tocó la radio, tiene que tener cuidado, después me tocaron las grabaciones, después me tocaron la gira, después me tocó Montevideo. Me mandó a hacer dos trajes, dos trajes para debutar. El 3 de junio de 1960, debuté en Radio El Grano. Te alejaron de mi lado, tan cobardes, sin sentido, alegando tu inocencia y mi forma de vivir. Y mirá, ahí con Daniela hacíamos Derecho Viejo, Independencia, Popó, La Cumparcita, La Puñalada, un montón, tiene un repertorio que no me alegre. Y él se preocupaba por todo, por el sonido, por el sonido, por sus cantores, sus cantores que estuvieran bien vestidos, sus músicos que estuvieran bien vestidos. Lo que va a hacer es venir con Tollakos en la gira, ¡Gracias! ¡Gracias! La horqueta era más para el piano y bandoneón, ¿viste? El piano tenía mucha técnica y los bandoneones también, tenían un montón de variaciones. Para mí era, como decían, dentro de lo que era el tango, era un monstruo sagrado. Y uno siempre lo vio de público cuando era pibe, el ídolo que era Juan, que fue toda la vida. Y llegar a estar cantando con él era un sueño, digamos, magnífico. Era un sueño, como diría, inalcanzable. Mira, las sesiones de grabación a veces te ponían los auriculares. Pero Darinso quería, para darme a mí énfasis, para que yo no temblara. Porque yo recién empezaba, a pesar de que había debutado y todo, y había ido a los bailes, tenía miedo de grabar. Así que, las grabaciones, algunas salieron bien, otras regular, otras mal. Y yo, este... ¿Vos te imaginás el respeto que tenía yo? Sí, maestro, no, maestro. Bueno, el plomo, déjamelo a mí, déjamelo a mí, decía. Entonces, ¿qué hacía? ¿Grababa yo con él al lado, dirigiéndome? Se ensayaba, eh, mucho. Se ensayaba bien. Y después se grababa. Y después, recién después, él, si le gustaba algún tema, lo hacía. Lo hacía ante el público, ¿no? En los shows. Y porque a veces te preguntaban también todo. Che, siempre tocan lo mismo ustedes. Es una cosa. Y vos, cuando vas al club a escuchar la orquesta, ¿qué pedís? Y la comparsita y la... Y bueno, y entonces... Porque todos te dicen, vos se toca siempre lo mismo, ¿viste? Pero todos te piden lo mismo. Te pedían la comparsita, pampara, puñalada, popó, qué sé yo. Te piden siempre lo mismo. El rey del compás, su gran orquesta, con Juan Polito al piano y sus cantores, Alberto Echagüe, Armando Laborde y Osvaldo Ramos. A él sabía lo que quería. Y más te digo, si no estaba él frente a la orquesta no sonaba igual. Él era el que empujaba la orquesta. Él era el que ponía la fibra y hacía hacer los matices y todo. Flor de una ilusión Nuestra pasión se marchitó Olvida a mí desde él, retorna dulce bien a nuestro amor. Y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor. Los Capos del Tango Los Capos del Tango No quiero nada, nada más, que no me dejes frente a gente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes cumplir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz, de un mirar que es mi sol, será mi vida una cruz. Sobre esa imagen de Severo, de Osco, de tipo muy eléctrico, estaba siempre una sonrisa bondadosa. Y una palabra que podría resultar que fue característica en su trayectoria, la palabra plomo, era una palabra que le inventó Darienzo. No sé, y si no la inventó fue el que más la usó. Y cuando Darienzo decía la palabra plomo, había que agarrarse los pantalones. Porque plomo podía significar un tipo muy pesado, como también podía significar algo muy positivo. Oh, a nosotros nos volvía loco. ¿Vos te crees que venía y te decía que bien está cantando? Usted canta la orquesta porque canta conmigo. O por ahí te decía, es un plomo, este es un plomo, lo agarraba el otro. El pueblo de Millán, a mí, era... Y con todos, viste, con todos jorobaba. Bueno, él se ponía y jugaba con el cantor y lo verdugueaba un poco al cantor, pero no porque él quería hacer verdugas, porque a la gente le hacía reír a la gente, ¿no? Entonces lo verdugueaba al cantor, le tocaba, o a la borde le tiraba la patilla, y vamos, y le gritaba, y más. Y bueno, le sacaba todo lo que podía, lo que tenía adentro en ese momento, tanto al cantor como a los instrumentos. A los instrumentos lo mismo. Él se ponía delante del quinteto de bandoneones y los gritaba. ¡Ah! 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 robón que era porque no no pasaba nada viste no era un tipo que te iba a sancionar y nadie quería que saliera bien él quería que su cantor fuera el mejor del mundo un hijo no yo no amo se que nadie se puede tan como lo que yo digo a que yo damos y otra y otra del mundo ni un menudo Nego en la que se meto ni todo que se sienta a la de ahí todo y mi tío que la gente no van a ganar a la mitad no no gore se te quedó ni y moció sonido ah no yo la que la niña Y mociosa silva, a cogar en hoy, sayonara. Lo hacía así, ¿sabes? Tiraba el banderón para allá. Lo hacía mejor. Se me caía así. Entonces el tipo se creía que a mí se me había roto la correa. Entonces se iba para el lado de la cena y se le rompió la correa. Dice, no, lo hace por un embromado. Después en todos los bailes me lo hacía hacer. A mí me daba calor, ¿sabes? Y bueno, lo tenía que hacer. Bueno, eso salió una vez de casualidad, eso fue cierto. Y tuvo un éxito bárbaro, la gente le gustó. Entonces después lo hacían de camelo, ¿no? O sea, no se le rompía la cuerda, ¿cómo se llama eso? Es como una de cuero donde va apoyada la mano. Este... No vamos a decir amarija del bandoneo, ¿no? Porque es como una amarija. Este... Y entonces, este... Después lo soltaba la mano, ¿no? Y bueno, era parte del show. Si bien parecía payasesco, eso le daba la fuerza necesaria y quizá la coherencia necesaria a la orquesta. Los capos del tango. Se vistió de fiesta la calle Corrientes. Otra vez el tango triunfa como ayer. Se bailó en la calle tu compás ardiente entre los aplausos frente al Chantecler. Los muchachos piden otro bis. ¡Maestro! ¡Qué papá! Recordando tiempos que han quedado atrás. Es que en cada tango sos un cacho nuestro. Y en el alma querió ya el rey del compás. El tango creció a tu lado. Nostálgicos y soñadores. Saguales que has amurado. Oyeron, tu trovadores. Refúban lo más para todo. Tarienzo, rey del compás. Era buenísimo, Juan. Lo que pasa que, bueno, a lo mejor era un poquito agresivo con el periodismo, posiblemente. Porque nunca le dieron el lugar que correspondía. Tengo muy buenos recuerdos de él, porque ha sido un hombre magnífico. Y porque vivía solo para su música. Estaba siempre dispuesto a darle una mano a cualquiera. Era correcto, rápido. Pero era un tipo, un tipo fuera. Para su orquesta, él. No le tocaron su orquesta porque... Venía un tipo. Y decía, este plomo. Y a la gente no le gustaba. Pero no se daban cuenta que él lo hacía porque él era así. Era espontaneidad del hombre. Después venía. Y te venía. Y te venía. Y te ponía al lado. Y te decía, le guste el estilo. Le guste el estilo. ¿Sabes? Le guste el estilo. Te decía, si te gustaba el estilo. Chau. Chau. Por eso el día sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!